Cultura General 10 Preguntas de Niños La Tortuga ¿Por qué las tortugas son tan lentas? Las tortugas son lentas debido a su metabolismo lento, su estructura ósea pesada y su caparazón. La lentitud también es un rasgo evolutivo que les permite evitar depredadores y conservar energía. ¿Cómo respiran las tortugas bajo el agua? Las tortugas acuáticas tienen pulmones y pueden contener la respiración durante largos periodos de tiempo. Cuando están bajo el agua, utilizan la respiración anaeróbica, que les permite extraer oxígeno del agua a través de la piel y la boca. ¿Cómo se comunican las tortugas? Las tortugas se comunican principalmente a través de la vista, el olfato y los sonidos. Las tortugas terrestres y de agua dulce suelen comunicarse con gruñidos, gemidos y siseos, mientras que las tortugas marinas emiten sonidos de baja frecuencia. ¿Qué comen las tortugas? Las tortugas pueden comer una variedad de alimentos, dependiendo de la especie. Algunas tortugas terrestres y de agua dulce comen plantas, frutas y verduras, mientras que las tortugas acuáticas se alimentan de peces, insectos y otros invertebrados. ¿Las tortugas pueden salir de sus caparazones? No, las tortugas no pueden salir de sus caparazones. El caparazón es una parte integral de su cuerpo y les proporciona protección y soporte. ¿Las tortugas pueden vivir mucho tiempo? Sí, algunas tortugas pueden vivir mucho tiempo. La tortuga de Galápagos, por ejemplo, puede vivir hasta 100 años o más. ¿Es posible romper el caparazón de una tortuga? Sí, es posible romper el caparazón de una tortuga si recibe un impacto lo suficientemente fuerte o si es atacada por un depredador. Si el caparazón de una tortuga se rompe, puede ser tratado por un veterinario especializado en animales exóticos. ¿Las tortugas pueden nadar? Sí, la mayoría de las tortugas pueden nadar, especialmente las tortugas acuáticas. Son muy buenos nadadores y pueden moverse rápidamente en el agua. ¿Qué tan fuerte es un caparazón de tortuga? Los caparazones de tortugas son bastante fuertes y pueden proteger al animal de los depredadores y del ambiente. El caparazón está hecho de huesos fusionados con la columna vertebral de la tortuga y está cubierto por una capa de queratina. ¿Por qué las tortugas tienen caparazones? El caparazón de la tortuga es una estructura protectora que evolucionó para protegerlas de los depredadores. También les proporciona soporte y ayuda a regular la temperatura corporal.